muy buenas compañeros y compañeras ya estamos aquí hoy dominguito con otro vídeo nuevo y hoy no es un dominguito cualquiera hoy es el día de Andalucía y les quiero mandar un abrazo a todos andaluces y andaluzas que me estáis viendo y a todos pero hoy en especial que hoy es el día de los andaluces y mañana fiesta aquí no seáis malos y muchísimas gracias a todos ya somos 4.000 suscriptores esto va como una moto esto va como una moto muchísimas gracias por ver los vídeos y yo seguiré intentando aportar todo lo que esté en mi mano para que vayamos aprendiendo poquito a poco algunos conocimientos más o los chavales que estáis pesando y demás aunque hoy os tengo preparado un vídeo que vamos a hablar de dos o tres semillas que tengo preparadas interesantes vale el primero de ellos va a ver ahí ya estiramos a cara va a ser el siguiente ya como el otro día estuvimos hablando del tema de cuando separado pichón y demás aquí no lo podéis declarar yo ahora mismo esta pareja me ha puesto el quinto huevo la hembra está aquí a la izquierda ella perquilita cubando sus huevos y el macho está ahí cargándose la hora de comer a las crías la hembra le pongo un semillerito con la misma pasta con la que ha estado un día no suscribe para que ella también tenga pastitas su pienso y de gris ya está bueno ya está ya está pienso un poquito de pasta su agüita y ahí tranquilita los pichones sus microesferas su pastita su pienso y un poquito de pasta mórbida que es la misma que van a comer cuando pasan al moladero vale esto quiero que quede claro para que lo tengáis en cuenta otra cosita otra cosita esto es un truquito vale que os tengo aquí preparar hoy para los que tenéis problemas porque me habéis comentado mucho Rubén yo que tengo problemas que crío mosaico o crío alas blancas y los padres me pican los pollos me lo despluman yo en principio ese problema ya os dije que no lo estaba teniendo vale no suelen picarle las plumas o se evitará por la alimentación que tienen o porque no son pájaros maniáticos de quitarle plumas también te digo una cosa hay que estar encima hay que estar encima esto solo nos sale esto solo nos sale y le falta pelo y tiene que hacer mío y le falta pelo yo te puedo garantizar que el mío el tuyo y el de tu vecino la hembra va a ficar por las plumitas de los pardones para coger para hacer mío hasta encima un poquito de vista y que no le falte materia a la hembra entonces lo que va a comentar esto mirá esto lo que hacemos es que le ponemos guía a la parrilla un poquito de una tirita de goma eva de cartón un plástico que sea flexible lo que os parezca eso ya os veo el gusto de ustedes le ponemos una tirita y ahora que hacemos con esto pues podríamos una parrilla que tenga pichones como este caso no es un poco de fecha y haríamos lo siguiente le metemos preparado y ahora los pichones los pichones le haríamos un lado la hembra tiría en el otro con el macho vale a los que tengáis problemas de picar y por lo alto de la cartulina digamos los padres gustarían a los pichones y no le quitarían las plumas porque el pollito a fuego metería la cabeza por lo alto de la cartulina entonces así está garantizado que no le puede quitar pluma de lava pluma de la cova por lo alto de la cartulina le daría de comer a los pichones y os garantizo que no le van a quitar plumas por el tema de los que pigmentáis a los 45 días y demás que tenéis que tener todas las plumas enteras si no después tendréis el problema de que la pluma os salga roja entonces este por aquí esto va muy bien porque no se aparenta no este es el primer consejo de Guaybala vale con respecto a lo que es tema de la cría la separación de los pichones el segundo lío yo tengo los boladeros ya listos preparados nada más que para meter los pichones a ver que en breve van a que ir apartando porque ya están comiendo solos yo los veo ya que comen solos van picoteando van bebiendo y en principio va la cosita de bien ahora mismo las diarias están en stand by como digo yo ahora mismo están los pichones grandes las otras están incubando ¿vale? otras están poniendo la de segunda como dicho ¿vale? entonces vamos a pasar al segundo tema que me habéis preguntado un montón ¿tú ves? ¿tú cómo mantienes los peorillos a raya? este tema es... tiene su historia a ver el peorillo no hay que mantener a raya monstruo el peorillo aquí que limpia tío aquí que limpia si tú no quieres tener peorillos aquí que limpia tú mira cómo están todas las aguas limpias parrillas limpias suelo limpio desinfectado con lejías le veis cuando una palletita húmeda con el sanito o con lo que tú quieras le va a la jaudita un poquito lo deja limpito y... a mí te viene que una cosa ayer por la tarde le llama a uno y yo vente a mover fútbol no a qué le digo y tú vente a ver fútbol y esta gente es que los limpias quien piega las parrillas pues mientras tú estás en el bar viendo al fútbol levantando el codo mostrón yo tengo el codo agachado limpiando rejillas limpiando bandejas fregando bebedero mirad esto no es el friega solo 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 esto hay que coger la varillita y el estroparito que esto tiene un rato bebedero por bebedero con tu varillita para limpiar el pitorrito y que esté limpio como una patena igual que en el vaso de agua en el que tu bebes tu gafa o en el que no tomas normal la cervecita yo estoy aquí limpiendo mis padres vale esto por ahí es que es muy fácil y yo que tú estás aquí ando muy bien oye yo estoy aquí ando bien porque yo me lo propongo yo vengo aquí y doy el callo si hay que limpiar se limpia si hay que ni llapa ni llena si hay que fregar pastelas se friega en pastelas después no vale si hay que tiene peorillo el padre esta buena que está bien en otros pero aquí hay que estar roto también y quieren que esto vaya como tiene que ir entonces ya he explicado la reina la limpieza es la parte del peorillo pero vamos a seguir con el tema del peorillo que es interesante mira yo con mi vida de dios vale siempre he desparasitado los pájaros antes de criar con frontline combo si frontline la pipeta del perro la pipeta del perro yo juego la pipeta cojo mi jeringuilla de insulina vale con mi jeringuilla de insulina con su aburrita pincho lo que es el envase de la pipeta le saco el líquido y ahora le pongo una gotita de insulina en el cuello vale esto es lo que es a siempre pipeta del perro con line combo boom una gotita cada uno y muy bien no he tenido problemas de peorillo este año os comento este año he probado esto es un tema que que yo no voy a entrar en debate con nadie porque aquí hay tantas voces tantas fórmulas cada uno hace lo que le da la gana porque aquí es verdad que cada uno hace lo que le da la gana yo voy a decir cómo hay que hacerlo según me ha dicho en mí el distribuidor de la marca vale que ahora pongo una fotito por aquí de el sol este tema está hoy a la orden del día el sol está todo el mundo bueno el sol que si cuatro gotas que si seis gotas que si diez gotas yo ahora me lleve hablando con ese hombre una hora que tengo en la cabeza del sol el sol pero te lo voy a explicar para que tu lo entiendas bien el sol este liquidito que está aquí dentro vale el sol y uno que si son cuatro gotas que si son seis yo después de hablar con el hombre me aclaró la duda es que hay mucha gente que dice yo he gastado el sol y es que tengo que oillo primero limpia otro limpito todo guay preparado y segundo el sol si tu lo utilizas bien funcionará si no lo utilizas bien tampoco porque después de como os digo de hablar con este hombre medio ruen la dosis correcta del sol es cero cinco mililitros por litro de agua con cuatro gotas pisa mía no con cuatro gotas no curamos nosotros los pájaros de piedra y yo porque es que cuatro gotas en un litro de agua eso se pierde eso se pierde que ya os digo que le voy a entender el debate cada uno es seis lo que hay correcto yo no os digo que le seis medio mililitro por litro yo estoy diciendo lo que ese hombre me recomendó y yo si lo tengo que hacer y a seguir las recomendaciones que me dio este hombre entonces me dio tú ves medio mililitro por litro de agua un día y a los siete días lo vuelve a repetir que pasa si utilizamos productos malamente como explicó este hombre pues muy fácil si lo hacemos malamente vamos a tener el problema que a la vuelta de una semana o dos semanas si no llevamos a limpieza muy estricta pueden aparecer piedrillo claro que puede aparecer piedrillo y vaya así es que el sol no va un duro a ver no es que el sol no va un duro el problema es que no lo estamos utilizando como el bebido si ponen 0.5 ya está de 0.5 pero bueno otra cosita que iba a comentar del sol que yo creo que muchos no lo sabréis el sol me dio este hombre que lo podemos utilizar de dos formas en el agua de bebida y en el caso de que tuvierais piedrillo en alguna jaula en concreto y demás lo podéis coger y yo estás hartido de tu boca y picha para afuera va allá lo podéis coger y echar la misma dosis en un pulverizador si un pulverizador del pelo de las mujeres o lo que sea cogeis echar un litro le echáis un medio mililitro y pulverizáis jaula paro palillo todo no me vaya a preguntar si es malo que es padre lo va a beber osea que de mal lo tiene al revés tu le tengas tu pulverizadito todas las jaulas y te va a evitar el problema de que tenga piedrillo a la vez que va a estar bebiendo los va a ir matando porque esto es veneno esto llevará a la piedrilla que lleva pero esto es veneno otro esto mata a todos los piedrillos y los ácaros y demás y no hay que poner todas las jaulas en percos chanas de polvo ni ni echarles de cafetas que se quede todo pringado yo que es un meite aquí yo esto no no lo comparto y después tenemos este el pulmozán de toda la vida su gotita en el cuello y vermentina y ya está esto es una aclaración la más porque me ha preguntado usted en el piedrillo te he explicado tres fórmulas que puede hacerlo si me preguntaría de lo que tú o lo utilizarías yo he usado el sol esa temporada y yo no tengo piedrillo de momento no tengo piedrillo yo voy a tocar madera como eso de ahí rita de momento piedrillo aquí no hay vale así que ya cada uno que use el que más abuse vale entonces el tema de la parrilla es el truquito ese para que no os piquen los pollos la parrilla está el tema de parafita parafita digo es el antihongo es el antihongo el antihongo el espado guillo el tema del espado y el problema del pie guillo ¿Por qué no pones una foto de algún pichón que tú hayas criado para tener la postura para que le veamos las alas? Yo te lo enseño, sin problema. Vamos a ver una cosquera. Mira, vamos. Debajo. A ver. Para que lo podáis ver. Este paro va a ser nevado. Este pichón va a ser nevado. Mirad ahora. ¿Veis? Completamente roja. Y nada, os voy a enseñar la aulita para que lo vea mejor. Bien. Bien nevado. Ahora voy a coger un intenso. Esto va a tener a la más roja. Este que me ha tocado unas aulas en la vida. Venga, súbete. Bueno, vamos a dejar un poquito ahí que hay que subir. Voy a ir cogiendo un intenso para que lo vea mejor. Ahora. Esto va a hacer un macho nevado. Ya lo sabes tú, Rubén. Ya lo sé yo. Esto va a hacer un machito nevado. Y mirad el lipocromo que tiene. El paro. Yo no sé si llegarais a apreciarlo hoy o no. Pero el lipocromo del ala es más rojo que el del plumaje. Y este no ha comido pigmentos hasta el día que ha nacido. Eso lo puedo garantizar yo. Y ahora os voy a poner un intento. Que este video lo voy a ver más claro. Parito bonito. Este parito me gusta a mí. Mirad que lipocromo tiene este paro. Que esto es un pichón que tiene que mudar. Mirad. Mirad el lipocromo que trae allá. De chiquitito. Mirad que ala. Y cola. Diga que plumas rojas. No está echando todavía. Esto es chiquitito. Mirad que nos va más bonito. Es ver con lo chiquitito que es. Y mirad este intento. Lo que os quiero demostrar con esto. No es que yo sepa más ni menos. Sino que mirad el lipocromo que tiene ese paro. Y no comió pigmentos hasta el día que nació. ¿Vale? Todos los pigmentos que deseeis antes. Como bien. Para que quede usted de la llama del huevo rojo. Ni nada. Ya no me falta. Lo que estáis haciendo es tirar pigmentos. ¿Vale? Mirad. Que es piquito. Y que es formito de paro. Con los chicos que son. Es decir, los días que tiene. Ese paro tiene ahora mismo 18 días. Sí, sí, sí. 18 días tiene. Y mira como están los paros. Un macho nevado. Y el intenso. Yo apostaría que es macho también. Pero bueno. No voy a hablar más de la cuenta. Porque tampoco. Adivino ya te digo que no sois. Pero que por el lipocromo que trae. Yo diría yo que es macho. ¿Vale? Eso por ahí. Vamos a poner ya en su sitio. Qué bonito el nevado, tío. Qué me gusta ni el nevado. Yo donde le pongo el nevado. Yo que quiero que lo diga. Ya de por el cubo lo intento. Pero a mí lo que me gusta es poner el nevado. Bueno. Pues ya habéis visto. Mirad. Qué rojo. Tiene esto. Qué hipocromo le da al aire. Bien. Aquí no hay problema, chiquillos. O solución es lo que hay que buscar. Problemas ya tenemos todos. Hay que hacer las cosas lo más prácticas posible. ¿Viste? 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 Ahí. Esto es por aquí. Y ya que estamos aquí. Os voy a resolver otra duda. Hoy va la cosa de dudas. Y respuestas. Y preguntas. Y todo lo que me habéis preguntado. Que no ha podido contestar. Ahí. Que no ha podido contestar. Todo bien. Porque ha estado. Más liado que la pata en romano. Y me habéis preguntado un montón. Rubén. ¿Qué cantidad de Fertibol hay que echarle en el agua. Cuando vas a preparar el Vita? Esto depende de la cantidad de pasta terminada. Que vayáis a preparar. ¿Vale? Yo por ejemplo. Por la mañana preparo 700 gramos. Vamos a ponerlas todo. Y por la tarde. Preparo 300 gramos. Solamente para los que tienen pichones. 300 gramos. 150 gramos de agua. O sea. 150 gramos de Vita con agua. Y 150 gramos de la pasta que yo os enseñe como preparaba. Que si no lo habéis visto. Os invito a que veáis el vídeo de como preparado toda la pasta. ¿Vale? Y lo veréis claro. Entonces. Si esto lleva 30 mililitros. ¿Vale? Por kilo de pasta. Yo le voy a poner a 300 gramos. Terminado. ¿Vale? Le voy a poner 8 gramos. ¿Vale? 8 mililitros. Entonces yo hago lo siguiente. Pongo mi casarrito. Enciendo el peso. Fertibol. 8 gramos de Fertibol. Que es un gramo de Fertibol. Igual que un mililitro. 2, 3, 4, 6, 7. Y 8. Ahora. Hasta llegar a 150. La mitad son 75. Pues yo le pongo 75 gramos ahora entre Fertibol y agua. 40, 50. 75. Así me prepara esto. Montro. Contando con el Fertibol. Lo movemos un poquito. Para que el agua con el Fertibol. Se disuelva las dos cosas. Si los quiere mover y no los vamos otra vez ahora. Y ahora cojo orbita. Y hasta 150. Un poquito más. Un poco para nada. Y lo movemos. Esto lo cojo yo ahora. Lo meto en la nevera. Y cuando llegue la hora de la almorzada. Que yo ya haya comido. Pues ahora comerán ellos. Me distraigo. Y hago otra vez su pasta. Que fue hace 5 minutos. Otra cosa que os iba a comentar. Que me había preguntado mucho. Rubén. ¿Qué pasa con el Yermi? ¿Qué pasa con el Yermi? El Yermi que no llega aquí. El Yermi ese hombre. Nelo. Nelo. Si me está viendo pisa mía. Mándame Yermi tío. Que va a tener que comer esta gente. Al final de la familia Yermi. Y nada por culpa tuya. Que no hay Yermi tío. No hay que comer en ningún lado. Vamos. Que es que no tengo. Que preparé. No sé. Y fue ayer. El último cubo de pasta con el Yermi. Y demás. Y ya no tengo más. Como no llegue de aquí en una semana. Vamos a tener que cambiar métodos. Aquí está. Herbita. Con el Fertibor. Y su agüita. Está por ahí. Yo creo que. Más fácil. No puede ser. Yo estoy explicando. Más o menos. Yo creo que está quedando. Más o menos claro. ¿Vale? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y yo creo que por ahora. Hemos hablado de la parrilla. Hemos hablado del tema del Fertor. Que se puede fumigar. Que hay mucho que no lo sabéis. Que se puede fumigar con el Fertor. Después lo que se lo beben. Tampoco es malo que lo pulverice por las aulas. Y he visto también el tema del peorillo. os he enseñado el lipocromo de los pájaros sin haber comido el pigmento desde 15 días antes ni nada, sino desde el día que nació, nació el pollo y se le puso el pigmento, ahí está el lipocromo el que lo sepa hace mejor, yo me alegro por él, pero yo creo que con esta fórmula más o menos los pájaros van de categoría y ya está, he visto también el festival con el agua, como se prepara y yo creo que hoy mucho más nos va a doblar, tengo un vídeo ahí pensando que quiero grabar a ver como lo hago para que quede chulo y ya lo enseñaré y lo mismo que os dije otra vez suscribirte, que vamos a hacer un sorteo y van a participar todos los creadores que estén suscritos en el canal y les doy un comentario, una vez que lleguemos a los 5.000 amigos, 5.000 suscriptores que es como va, ya mismo no me va a matar la luz y yo voy a hacer un sorteo guapo, guapo, guapo y yo voy a dar unos productos punteros para que lo probéis y que lo voy a regalar yo la marca no va nada más, te lo voy a regalar yo, para que tú lo pruebes, para que tú digas coño, pues el Shabbat que lo que estás utilizando no me va muy malamente entonces, ya está, que más quieres que te cuente, si ya te has contado hoy 3 o 4 cosas en un momento y nada, aquí disfrutando de los pajaritos y de la cría, esto va bien, aquí hay huevos pisados por aquí huevos pisados por ahí, ahora que va a ir naciendo, al principio va bien, está todo limpito, todo recogido huevos pisados, huevos limpios, parrillas fregadas, papel cambiado, huevos limpios, desinfectados ahí no puede haberte oído, ni huevos de hongo, ni huevos de venas, que esto es relativo, aquí hay gente que le gusta que ir a paro y hay gente que no lleva las venas, como digo yo, yo llevo que ando a paro desde que era un chiquillo en mi casa y mi padre no, que tuviera afición a los paro, lo que pasa es que yo soy muy artible, yo es que soy muy hijita yo lo tengo que reconocer que soy muy hijita y lo que hago lo quiero llevar a la perfección entonces claro, esto viene de genético, porque yo me acuerdo cuando era un chiquillo mi abuela, no mi abuela, mi abuela criaba a mixto en un barcón yo llegaba allí del estado de los paro y decía mi abuela, este va a terminar criando paro este va a terminar criando paro, la madre que me parió a mi, ir a los paro mi abuela y mi mujer por la cárcel, con el estropajo, pegando bebedero y me dice, si usted compensa, está limpiando, tú vas a tener esto hasta un rato y descansa yo no puedo descansar, si yo no tengo los paros como tengo que tenerlos yo prefiero pegarme un palizón, limpiando mis parillas, el papel, los comederos, los bebederos todo limpito y después caigo yo rendido y descanso más feliz que tú no te lo puedes imaginar de lo bien que yo me quedo después de haber dejado el aviario puntero así que... ah, te he enseñado los boladeros, que tendrías que te irme a enseñar, te lo han enseñado mirad, que me pregunto un chaval, ¿eh tú los boladeros? mirad, mirad los boladeros mirad como están los boladeros limpio, limpio no, lo siguiente, palillos, jaulas, todo limpito, mirad mirad como están los boladeros, mirad limpio, 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 limpio para empezar a meter pichones en el mismo que Dios quiere mirad este esto de aquí, mirad mirad como están tan grande ya y limpito todo mirad como están todas las parrillas y todo mirad, muchos vistazos al aviario y ya os dejo tranquilos que no os quiero dar muchos coñazos hoy domingo todo limpio todo limpito mirad mirad las parrillas la parrilla es la que tiene que mirar el fondo es el todo limpio y para que va a limpiar no tú tienes las parrillas en las parrillas pues comáis ahí un filete, si quieres mirad otra cosa, antes que me olvides le había mandado a mi amigo, un saludo a mi amigo José de aviario Salvatierra me ha traído que me acuerdo de ti, que después dice que no me acuerdo mirad mirad una hembra ahí con sus pollitos mirad los pollitos, mirad esto va, como tiene que ir no hay más todo limpito y la de arriba también todas las aulas de concurso limpitas todas ahí ok hola señores y señoritas con esto me despido hoy que tengáis un buen domingo día de Andalucía vale si os gustan los videos por darle un like compartirlo lo que usted vea bien, bien hecho estar y nada más que siga la cría y nos vemos en breve que esta semanita os voy a poner un video porque viendo cómo está el tema de que no hay yermi os voy a enseñar un video que me está preparando un amigo de mío que no voy a grabar yo lo voy a grabar el que tiene una maquinita de germinar semillas y demás y me lo va a pasar el chaval a diarios tapis saludos tapis y os voy a enseñar cómo lo hacer porque como esto sigue así sin semillas yermi de estas vamos a tener que pasar al plan B vamos a tener que volver a germinar semillas porque los animales tienen que comer de duro y si no hay yermi yo yermi no puedo hacer pero semillas yerminadas eso yo a fin de veces lo que pasa es que el yermi es si el yermi tiene la ventaja de que una semilla germinada es hidratar que es más cómoda pero que te diga una cosa que si no hay yermi mi pájaro va a seguir comiendo germinado aunque lo tenga yo café a mi no me he puesto trabajo yo me ha llevado todo mi vida haciendo las semillas germinadas con mi pasta fede con mi pasta mito aunque señores buenas días nos vemos en el siguiente video hasta luego